y qué pasa bueno qué peladita de verano nuevo vídeo en el canal y hoy os traigo la segunda parte del vídeo que hicimos del montaje del overflow con manolo y mi amigo miquel como comenté y vamos a hacer un segundo vídeo que ha llegado hoy el día en el cual instalamos el overflow en un acuario de 400 litros para comunicar con un zoom de 100 litros sin perforar y bueno podemos ver cómo hemos enganchado este overflow que hizo manolo y cómo lo ponemos en funcionamiento para que veáis todo el proceso y podáis tener la opción de instalar un zoom en un acuario sin perforación y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fijaros el tío Michael, que como me conoce, que me ha dejado la jarrita de cera, por si hace falta, y aquí la toallita para secarme las manos cuando pongamos el K1, bueno, y lo montemos todo. Michael, un máquina. Tenrás contento a José. Bueno, como explicamos en el pasado vídeo con Manolo, aquí está el overflow con sus pestañitas para engancharlo y que se aguante sobre la urna, ¿vale? Hay que decir que Michael era fontanero y aquí ha hecho un montajito superaseadito con dos tubos, ¿vale?, que van al overflow, fijaros, ¿vale?, hasta abajo del todo para que, bueno, pueda absorber bien el agua. Esto todavía no está montado, está toda la preparación, lo pondremos en marcha en el vídeo, aquí para que se mantenga el agua y nunca haga falta más, digamos, cebarlo, ¿vale?, y la bajada al zoom, que falta, bueno, conectar la salida, que Michael le ha puesto dos, bueno, una T para que salga en dos direcciones, ¿no? Bueno, si quieres lo vamos, lo vamos conectando, Michael. ¿Vale? Vale. En este caso, Michael o Miquel, que le digo yo, Miquel, realmente, eh, has puesto ventosas, era el único pero, el único pero que yo a lo mejor le podía ver al sistema. Lo que pasa es que ya no da tiempo a que se seque a pegarlas con silicona. Claro, pero bueno, por no pegar los tubos de silicona en el cristal, de momento has puesto las ventosas, que bueno, yo creo que durante un buen tiempo aguantarán bien, pero igual habría faltado un sistema de fijado para que sea, no sé, un poco más seguro, ¿no? Pero, de momento, seguro que funciona. Así que, ahora las pegamos y empezamos a rellenar, ¿no? Claro. Pues empezamos a rellenar y vamos a cruzar los dedos de que todo funcione. Venga, vamos a darle con el agua a Michael. Bueno, estaréis diciendo, ¿y estas imágenes de un acuario marino? No, no os asustéis. No os asustéis que es de Miquel, también es un acuario de Miquel súper chulo. Aquí hay un acuario marino que tiene en casa y aquí tiene el otro, ¿vale? Vamos con el llenado, vamos con el llenado, que este es el acuario de los discos. Que un día, cuando lo tenga ya todo a full, pues te daremos un billete de todo el montaje, ¿vale? Del acuario, la filtración y de los discos, claro. Así que, eso en otro vídeo. Aquí vamos con el Overflow. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos la urna llena. Y ahora, ya hay que cebar, hay que cebar los tubos una primera vez. Con lo cual, vamos a poner este macarrón de silicona, ¿vale? por dentro de uno de los tubos para secar el aire y cebarlo y luego el otro. Una vez ya hemos sacado todo el aire, se queda cebado. Como el nivel del tubo está a mitad del Overflow, del agua del Overflow, que de ahí nunca va a bajar, siempre estará cebado. Esa la teoría. Así que bueno, Michael va a sacar el aire de los tubos y a ver qué pasa. Y luego ya, una vez esté cebadito, abrimos el grifo para que empiece a bajar el agua al zoom. Y nada, rellenamos el zoom hasta el nivel que corresponda y ponemos la bomba en marcha, ¿vale? Vale, Michael, va. Tú sopla, tú sopla. La prueba del alcoholímetro. Sopla, a ver. Ahí. A ver si... ¿Eso está ya? ¿Sí? ¿Tú crees? Que tiene la... ¡Ale! Vale, ya tenemos uno cebado, con lo cual ahora está nivelando, ¿vale? Ya está tirando agua. Fijaros, ¿vale? Está tirando agua. Vamos a abrir la manguera para que siga tirando, para ir llenando, porque hay que llenar el zoom. Pero bueno, hemos introducido el macarrón de silicona por dentro del tubo para secar todo el aire, llenarlo todo el tubo de agua y ahora ya está lleno de agua. Aunque bajásemos el nivel ahora ya del acuario para hacer un cambio de agua, como lo que es la salida del tubo en el overflow siempre está sumergido, estará siempre cebado. Siempre y cuando esto esté sumergido, que va a estar siempre, estará cebado. Con lo cual, solo hay que hacer esto una vez. Ahora vamos a cebar el otro tubo, el segundo tubo. Ya estamos sacando todo el aire, cuanto el tubo, sacamos el macarrón, y listo. Ya están los dos tubos cebaditos. Coloca ahora bien Michael el tubo con la ventosa, y ya está. Fijaros. Bueno, pues como estáis viendo, ya está cayendo toda el agua en el zoom, poco a poco. Se van inundando todos los departamentos. Ahora mismo, bueno, Miquel ha puesto el perlón y la esponja, hago de calutillos. Aquí va todo biológico, todo cerámica. Aquí va K1, ¿vale? Con una bomba de recirculación para el movimiento y la bomba de subida. Entonces, lógicamente, hay que dejar que el zoom se llene hasta el nivel que veamos conveniente, y paramos de rellenar el agua para que sepamos que ese es el máximo. Una vez se pare la bomba, que se vaya la luz de casa, pues no tener ninguna inundación. Y eso es lo importante. Llenar el zoom hasta el nivel correspondiente, y ahí paramos de llenar. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a comprobar si os parece luego también al final del video ponemos algo de cerámica, los canutillos y el K1 en movimiento y así por lo menos ya dejamos todo el zoom chapo. Venga, Michael, dale al encendido. Me hace falta el móvil. ¿Desde el móvil, tío? Ya vamos. Ya vamos con las pijerías, tío. Ya vamos con las pijerías. Ah, la tecnología. Venga. Dale a la bomba. Que bueno, esta bomba es temporal. Son 2.000 litros hora. Posiblemente pondremos una más potente. Que es de buena marca, ¿eh? Es una bomba de calité, pero 2.000 litros, 2.000 litros poquito. Ahí estamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver si funciona correctamente. Entra y sale. Pues bueno, hasta aquí el vídeo del overflow. Porque he dicho a Michael. Michael, ponemos la cerámica K1 y dice Alan. A ver, ya lo coloco yo, ya pongo los discos y me haces un vídeo como toca en el canal. Y bueno, pues ahora que tiene razón el tío Michael. Él también quiere salir en el canal con su vídeo como Dios manda, ¿vale? Con su acuariete ya decorado, los discos y el zoom, todo completito. Pues tiene razón, para algo es mi amigo, ¿no? Faltaría más. Pues nada, hasta aquí el vídeo del overflow, de la instalación del overflow con el zoom y sin perforar. La urna, genial, funciona a la perfección, como habéis podido ver. Y nada, pues bueno, veremos a Michael cuando tenga todo el acuario chulo y le enseñaremos el canal. Venga, todos los discos, Michael. ¡Nos vemos! ¡Ahora, Michael! Ahora se ha callado, se ha asustado. No, pero el ruidito... No sé yo si Lorena, esto, Michael, aquí en el salón de casa, algún invento hay que hacer para que no haga tanto ruido. Todo, todo lo podía ser. Todo lo podía ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!